¿Qué es lo que sucede con las mujeres que abortan en Tucumán? ¿Qué es lo que sucede con las mujeres que abortan en Tucumán? ¿Qué es lo que sucede con las mujeres que abortan en Tucumán? No siempre se compadecen con la realidad, analogando con el tema de los derechos sexuales y reproductivos y puntualmente con el tema del aborto. Nosotros tenemos todo un marco normativo para el caso del acceso al aborto legal, que es para los casos de embarazo forzado y de embarazos riesgosos para las mujeres, que hacen que deba estar disponible. Así lo dicen las leyes y así debería ser. Esas serían las reglas del juego. Sin embargo, en la realidad no es una práctica fácil de acceder. Nosotros en este caso nos centramos específicamente en el caso del aborto, de los casos permitidos, del acceso al aborto en los casos permitidos por la ley. Y por otra parte, en la salud pública. Porque no se nos escapa que el aborto es una realidad que ocurre en el cuerpo de todas las mujeres. Sin embargo, las que se criminalizan son las mujeres, las pacientes de hospitales públicos. Con lo cual también se puede afirmar que existe un doble estándar moral. Las mujeres que están en las causas judiciales son mujeres pobres, son mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero hay otro circuito del aborto que no lo alcanza porque no está en el ámbito público. Es un aborto que se da en el ámbito privado y que por ende tiene mayor autonomía, mayor libertad, mayor confidencialidad, mayor resguardo de los derechos. Entonces eso, un poco Jaque a la Reina, trata de mostrar eso. Una situación de inmovilización de las mujeres frente a sus derechos sexuales y reproductivos en la que confluyen muchos actores estratégicos de parte del Estado y otros actores estratégicos muy importantes como es la Iglesia Católica en tiempos actuales, el sector médico de la salud. Lo que intentamos un poco tratar de hacer es evidenciar por qué este tema tan complejo que genera tantas resistencias para muchos sectores y que está silenciado en la agenda pública, no debe estar silenciado. Ustedes imagínense que estamos asistiendo en estos tiempos a la reforma del Código Penal. El Código Penal es una reforma histórica. Sin embargo, el artículo 85, el artículo 86, 87, los que tienen que ver con aborto, no están incluidos dentro de la reforma. Esto se da una vez cada muchísimos años. Entonces eso da la pauta que son temas que ya sea porque se consideran piantabotos, porque se consideran antagónicos con ciertos sectores de poder, pero son temas que se silencian. ¿Qué es lo que pasa detrás de esos silencios? ¿Quién paga esos costos? Mujeres de determinados sectores de la sociedad, que son las que vienen pagando hace rato ese costo, porque son las que no acceden a la educación sexual, las que no acceden a la anticoncepción, las que no acceden a una serie de pasos previos, quizás que también tienen que ver con el aborto como una solución final, si se quiere. El libro es el primero, sabemos que es el primero, digamos, de su tipo en la provincia. Esperemos que el libro abra debate, que el libro genere preguntas, que el libro llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y no sé si sería muy utópico esperar que también llegue a los poderes públicos y que se replanteen, por lo menos en los casos de mínima de despenalización, que son los casos establecidos en el 86, inciso 2, Tucumán necesita urgente políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos, no solo aparte del aborto no punible. No hemos adherido a la ley de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, y somos conformosas de las únicas dos provincias en el país que no han adherido. Como bien dijo Soledad, el aborto es el último ratio de todo un circuito de no acceso a derechos. Queremos invitar a todos y a todas a la presentación del libro, que va a ser en la sede centro de la Universidad San Pablo 10, 24 de septiembre 476, y va a contar como presentadoras en el panel, en primer lugar, a Vicky Dizatnik, que pertenece al Movimiento de Mujeres de Tucumán, y que está al frente de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, viene de Buenos Aires Nelly Miñersky, que es una abogada reconocida en el tema de derechos humanos y de bioética, y viene Marta Lanís, que también es de Católicas por el Derecho a Decidir, y que son posiciones respetables y solventes frente a este tema, con lo cual pretendemos que se abra un debate y que todos y todas podamos participar, porque es un tema que nos convoca a todos en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.